Buenos días, estamos aquí en Torrent con la compañera Susana Ruiz, que es la número de uno al Senado por Podemos, con el candidato a la presidencia de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau, y con María y con Toni, que son integrantes de la asociación subterránea en Torrent, y nos van a contar un poquito cuál es su proyecto. Toni. Bueno, pues estamos en el local de Bicis para Todas, y bueno, lo que hacemos es recoger bicicletas de la basura, para repararlas y entregarlas a personas que necesitan un medio de transporte. Ya llevamos aproximadamente 608 bicicletas recuperadas, y bueno, tiene una vertiente medioambiental, de recuperar un residuo, y una vertiente social de ayudar a personas que necesitan un medio de transporte. Pero por dentro es mucho más, porque también tenemos un espacio dedicado a los niños y niñas del barrio, del Chinillet. Los miércoles y viernes trabajamos con los niños, los miércoles hacemos batucada y los viernes hacemos taller con ellos, y la verdad que los niños son maravillosos, se lo pasan divinamente, y es un placer trabajar con ellos. Y recordad que con Podem sí se puede.